Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Nacho Ambris manda mensaje previo al partido contra América y añadió, Al final tenemos una expulsión importante. Tenemos el domingo que viene un partido complicado, pero hoy no sacó un buen balance. Hemos hecho un mal partido. La principal falla de los Diablos, subrayó, fue que no pudieron tener la posesión del balón. Siempre dependemos de la pelota. Hoy, no evaluamos ni 5 pases seguidos. Perdíamos muchos, a través del control, a través de la presión de ellos. Y después, cuando pierdes la pelota y estás muy abierto, ellos nos hacen daño. Pero reiteró, no le voy a quitar mérito al equipo de Miguel Herrera. Al contrario, hicieron un buen trabajo ellos. Nosotros no, y no me queda más que decir que no me gusta perder de esta forma. Pero el jugador entendió que no fue una buena noche para Toluca, aclaró. Ambris recordó que el torneo pasado, en la visita de Tijuana, también fue difícil para Toluca, pues con una ventaja de 3 a 0, terminó empatado 3 a 3, en una cancha difícil, empezando por la cancha sintética, pero tampoco es una excusa. Para los dos es difícil, ellos están más acostumbrados, pero reiteró, creo que también Cholos hizo un partido para sacar un buen resultado. Y hoy, nos vamos perdiendo 2 a 1, explicó. No obstante, Ambris confía en que Toluca pueda retomar el camino, pese a que le espera un duelo complicado en casa, para la fecha 9, en que recibirá al América. El partido pasado hicimos un gran juego, hoy realmente no nos salió nada. ¿Qué tienes que mejorar? Pues simplemente volver a tomar la confianza de saber que si perdemos muy rápido la pelota, si no somos capaces de hacerla circular de un lado a otro, de buscar los espacios que normalmente el equipo busca, pues haremos partidos como estos. Después, siempre se dice que ganando podemos corregir mejor, pues hoy, aunque estemos un poco amargados y todos necesitamos empezar a trabajar desde el lunes, para pensar en este gran partido que tenemos contra América. Y nada, simplemente levantarle el ánimo a los muchachos y trabajar bien durante la semana, concluyó. Por otro lado, Tijuana sale de la parte baja de la tabla a cosa de Toluca, y es que Tijuana obtuvo su tercer triunfo de la apertura 20-23 y segundo en casa, luego de vencer 2 a 1 a Toluca y con ello frenar una racha de 4 partidos sin derrota de los Escarlatas. No había pasado mucho tiempo en el cronómetro cuando Cholos clavó el primer gol del duelo, apenas al minuto 11, Carlos González la metió en el contrarremate, luego que Tiago Volpi atajó mal un disparo de Madrigal y la dejó en el área. Nuevamente, los fronterizos se hicieron presentes en el marcador, cuando en el minuto 17, Fernando Madrigal prendió el esférico, tras quitarse al defensa con un autopase, para un buen gol que significaba el 2 a 0 para Tijuana. Toluca intentó reaccionar, ocasionando algunos disparos peligrosos en la meta de los fronterizos, pero con poca fortuna, y así fue el descanso. En el segundo tiempo, Tijuana salió con la convicción de seguir imponiendo condiciones, pero Ignacio Ambris reforzó su estrategia, con un cambio de defensa por defensa, y esto le funcionó, poniéndose la más cara a su rival en la defensiva. Un conato de bronca entre Kevin Malanta y Maximiliano Araujo generó que el árbitro les mostrará a ambos tarjetones amarillos. A segundos del final, Toluca se avivó y Robert Morales mandó el balón al fondo de la portería, pero no quedó tiempo para pelear por la igualada. Al finalizar la jornada 8, Toluca terminó en el séptimo lugar de la tabla con 12 unidades producto de 3 ganados, 3 empatados y 2 derrotas. Este resultado le quitó el invicto al Toluca que tenía 8 partidos al hilo sin perder y dejó buenas sensaciones para los fronterizos, porque consiguieron su segunda victoria de manera consecutiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.